Y voy ahora hasta aquí para saludar, logramos ya el enlace, bueno, eso espero. Sí, tenemos esta llamada con Julio Verdegué, él es representante regional de la FAO en América Latina y el Caribe. Gracias por estar hoy con nosotros, muy buenos días. Muy buenos días, gracias a usted Paula, encantado de estar aquí. Sí, resaltamos ya las tan preocupantes y dolorosas cifras, el número de personas con hambre a nivel mundial que ha crecido de forma alarmante a partir de la pandemia. Vendrá una reunión entre líderes de la región para tratar de tomar medidas que reviertan esta tendencia, pero preguntarle, Julio, ¿qué podemos hacer cada uno? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para que esto sea distinto? Los ciudadanos tenemos en nuestras manos varias cosas. En primer lugar, tenemos que hacer todos un esfuerzo por no desperdiciar y tirar a la basura tantos alimentos. 30% de lo que compramos lo tiramos a la basura antes de consumirlo. Podríamos alimentar a millones de personas si cada uno de nosotros hiciera un pequeño esfuerzo. En segundo lugar, podemos comprar los productos de nuestros pequeños agricultores, de nuestros campesinos, adquirir productos frescos, naturales, nutritivos. Eso estimula la producción de estos campesinos y les genera ingresos. En tercer lugar, podemos apoyar políticas públicas que hagan inversiones en las áreas rurales, que viven en condiciones deplorables a estas alturas del siglo XXI. Son muchas. Podemos participar en organizaciones de la sociedad civil que luchan contra el hambre, bancos de alimentos. Hay miles de formas en que las ciudadanas, los ciudadanos, pueden unirse a esta tarea para erradicar el hambre del planeta. Hay también una relación directa entre lo que elegimos para alimentarnos y el impacto que esto genera en términos de medio ambiente al planeta. ¿Alguna medida en torno a eso de concientización? Por ejemplo, vaya, desde luego no impacto de la misma forma al planeta si elijo un pedazo de carne o algas. ¿Algo al respecto? ¿De qué comer y qué no, qué suma y qué resta? Es importante por los efectos sobre el planeta, también por los efectos sobre la salud. Claro. La elección de lo que comemos condiciona la salud de las mexicanas y los mexicanos y también los impactos sobre la naturaleza. Comer parece una cosa casi automática que compramos. Debería ser un acto mucho más consciente donde elijamos aquellas cosas que son productos frescos, naturales, diversificados, propios propios de la cocina y de la gastronomía mexicana, ¿no es cierto?, que nos permiten llevar vidas sanas y no estos números espantosos de sobrepeso y obesidad que son realmente, en el caso de México, déjeme decirlo así, escandalosos. Y por otro lado, también elijamos aquellas comidas, incluyendo carne, ¿no es cierto?, que viene de productores que producen de manera sustentable. Pues, Julio, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Es el representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Y sí, comer con conciencia es toda la diferencia, es cuidar nuestra salud y la salud del planeta. Gracias. Gracias, Julio.